Música Martes de la veinteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 19 del versículo del 23 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos Se los repito es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos Al oír esto los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron Entonces quien podrá salvarse? Pero Jesús mirándolos fijamente les respondió Para los hombres eso es imposible Más para Dios todo es posible Entonces Pedro tomando la palabra le dijo a Jesús Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Que nos va a tocar? Jesús les dijo Yo les aseguro que en la vida nueva cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria Ustedes los que me han seguido se centrarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas O padres o madre o esposa o hijos o propiedades Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ante el fracaso que acaba de ver con el joven rico Es una buena ocasión pedagógica para reafirmar una de las características del auténtico discípulo La incompatibilidad entre el servicio, la riqueza y el reino de Dios La imagen de la aguja utilizada por Jesús expresa y designa el sentido de una cosa imposible Si uno está tan lleno de cosas y se siente tan satisfecho de sí mismo Y no se puede desprender de su ansia de poseer y de la idolatría del dinero Como puede aceptar como programa de vida al reino de Dios Jesús insiste en que el reino exige una entrega total Lo que Jesús pedía a los ricos era Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Una renuncia a la riqueza Que se consideraba una bendición de Dios Jesús les recuerda que al optar por el reino Abandona las seguridades de este mundo Familia, dinero, prestigio, clase social Y se confía plenamente a las manos de Dios Los discípulos preguntan entonces quién podrá salvarse Si alguien ha guardado los mandamientos no puede entrar en el reino Entonces quién podrá Jesús contesta que la salvación sólo es posible con Dios Para los seres humanos es imposible o sumamente difícil Para aquellos que han puesto la riqueza como su único Dios Este pasaje desarrolla dos temas El peligro de la riqueza Y la recompensa de quienes se despegan de ella La única posibilidad frente al reino Nos lo da el poder de Dios Y su acción salvadora Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito y desinteresado Sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos Para juzgar a las tribus de Israel Ni de la contabilidad exacta de ciento por uno De cuánto hemos abandonado No vamos preguntando cada día qué nos va a dar Seguimos a Jesús por amor Porque nos sentimos llamados por Él A colaborar en esta obra tan noble De la salvación del mundo No por ventajas económicas Ni humanas ni espirituales Aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones